es presentado por Bumper Dog Opa Loca Repare su carrocería en tiempo récord con la mayor calidad y al mejor precio 786-716-2154 Segmento final seguimos conversando con Raquel Regalado quien es candidata a la Alcaldía del Condado de Miami-Dade dentro de las múltiples cosas que pudiéramos hablar del Condado de Miami-Dade hubo muchas quejas que ayer no se trató en mayor profundidad del tema vial que es un drama para quienes vivimos en Miami para quienes hacen turismo en Miami para quienes se desplazan dentro de Miami quienes dicen que fue más al tema personal que a lo que se debe hacer de llegar usted a la Alcaldía o de seguir el señor Jiménez y cuáles serían las propuestas para este nuevo periodo Claro, y yo creo que lo que pasó fue que el debate se desarmó un poco había un formato y nosotros al final teníamos la oportunidad de hablar sobre nuestras propuestas pero nunca llegó a ese punto porque empezó la fajazón como decimos nosotros los cubanos y entonces se terminó y eso es lamentable porque yo estaba preparada para hablar de eso y él también estaba preparado para hablar sobre eso pero mira, una cosa interesante que ocurrió en el debate es la dinámica que nosotros hemos tenido sobre lo que nosotros traemos a la mesa él dice yo soy bombero, yo he trabajado en el gobierno 40 años yo quiero estar al mando del día a día y él me critica a mí por ser abogada, por traer tantos litigios yo lo critico a él diciendo que él nada más que se aparece cuando hay una crisis que vamos de crisis en crisis con el bombero y esta es la realidad la oficina de la alcaldía del condado Miami-Dade en este momento está enfocada en lo que son los contratos del condado porque ese ha sido el enfoque de Carlos Jiménez y él no lo niega lo que yo quiero hacer con la alcaldía es dejar que las diferentes personas que están al mando de sus departamentos hagan su trabajo yo no estoy ahí para decirle a ellos cómo hacer su trabajo para eso ellos están lo que yo quiero crear es un sistema donde los directores de los departamentos tienen un contrato que todos los años tienen que cumplir con ese contrato si no cumple con ese contrato pierden su trabajo mira, hablamos un poco sobre la SICA es un tema muy interesante si tuviéramos un contrato con la persona que está al mando de ese departamento lo hubiéramos votado y eso es lo que yo quiero hacer y entonces llevar lo que es el departamento de Intergovernmental Affairs lo que son las relaciones entre los gobiernos en vez de estar debajo de la comisión donde está ahora ponerlo debajo de la alcaldía yo quiero ir a Tallahassee yo quiero ir a Washington yo creo que ese es el problema que nosotros tenemos que no tenemos una persona que va con la agenda del condado Miami-Dade ¿qué soluciones para el transporte conseguir en Tallahassee y en Washington? bueno, mira una de las cosas que sí hablamos en el debate es sobre la transportación el Smart Plan del alcalde Jiménez no va lo suficientemente lejos lo que él dijo es que él no quiere depender de dinero federal y dinero estatal él está incorrecto en esto el Smart Plan que él tiene son las mismas corridors que hemos estado hablando por 20 años vamos a estar claros que esto es lo mismo que todo el mundo estaba hablando pero una de las cosas que yo le estoy explicando a las personas que tenemos que hacer es en el norte, por ejemplo tenemos que cruzar la línea hasta Broward como en el sur tenemos que cruzar hasta Monroe la razón que Carlos Jiménez no está recibiendo dinero federal es porque se niega a hacer eso porque él no quiere trabajar con Broward y no quiere trabajar con Monroe pero el dinero federal viene haciendo ese cambio y eso es importante porque te puedo decir en el buro de escuela más de 30% de nuestras maestras viven en Broward entonces lo mismo ocurre en el condado más de 35% de los empleados de condado viven en Broward si nosotros queremos recibir más dinero federal tenemos que ir más allá del Dolphin Stadium pasar la línea de Broward ir hasta las 5.95 y de esa manera tener más personas entrando y usando nuestro sistema de transporte en este momento nada más que tenemos 180.000 personas que están usando nuestro sistema de transporte y eso es la razón por qué no recibimos más dinero estatal y federal el mismo Ancarni Jiménez habla de los autobuses pero en este presupuesto él recortó Metro Bus por 3 millones de dólares y aprobó un contrato de 33 millones de dólares por 11 años para una aplicación electrónica eso es una barbaridad el medio centavo no se debe estar usando para una aplicación electrónica nosotros pudiéramos haber ido a UM o a Miami-Dade al Idea Center y hacer una competencia y me hubieran hecho una aplicación electrónica 33 millones de dólares cuando tenemos autobuses que no están a tiempo autobuses que se rompen no tenemos los mecánicos suficientes están sucios no llegan a tiempo las rutas son muy lejos las rutas no funcionan yo siento que la planificación de las rutas no llegan a los lugares donde debería llegar claro porque nunca hemos hecho una auditoría para ver quién está usando las rutas y dónde está la necesidad y mira yo no estoy hablando de algo fuera de lo normal se ha hecho en Jacksonville se ha hecho en Tampa y lo que yo estoy diciendo es que nosotros debemos hacer lo que están haciendo esos lugares en vez de enfocarnos en lo que están haciendo en Denver porque el problema es que si uno se pone a copiar el sistema de Denver aquí hace calor aquí hace mucho calor no es lo mismo que Denver ¿no? y tenemos una mentalidad diferente y las personas tienen que llegar a tiempo es tan importante que estos autobuses lleguen a tiempo y por eso una de las cosas que yo voy a hacer es que en este momento el alcalde Jiménez en su presupuesto dice que 87% el GO es 87% a tiempo no, 100% 100% es que la gente no usa el transporte público por dos cosas porque muchas veces las rutas no llegan a donde tienen que llegar y no llegan a tiempo y esto una particularidad muy personal que las paradas por ejemplo son unos sitios que no sirven para alojar si llueve si llueve una persona ¿quién quiere estar en una parada? con el sol ¿quién quiere estar en una parada? te derrites te derrites y mira y no solamente las paradas hasta los mismos metro rail stations no, no, no si está lloviendo te moja si hay calor está sudando ¿no? así es todos son cosas de sentido común que podemos arreglar con este dinero y de esa manera incentivar a la gente de usar la computación mensaje final a partir de hoy ya la gente tiene el poder de ir a votar de escoger a sus candidatos la importancia que tiene este tipo de elecciones para quienes viven dentro del condado de Miami-Dade bueno muchas personas están hablando sobre la Casa Blanca ¿no? y yo le quiero decir hoy que quien es el alcalde o en este caso la alcaldesa del condado Miami-Dade no toca su vida más que quien está en la Casa Blanca esta es una elección tan importante donde salen a votar tan pocas personas yo creo que vamos a una segunda vuelta en noviembre pero lo que le estoy pidiendo a las personas es que salgan a votar que escojan su candidato que participe en esta elección si están de acuerdo conmigo o no pero no lo dejen hasta el 30 ustedes mencionaron la votación temprana también tienen hasta el 24 de agosto para pedir su boleta ausente la pueden pedir hasta ese día y entregarlo entonces hay muchas maneras que pueden votar muchísimas gracias Raquel por acompañarnos el día de hoy Raquel regalado quien es candidata a la alcaldía del condado de Miami-Dade nosotros no despedimos por el día de hoy en minutos estará en a lo buenas noches Lilian Tintori hablando justamente de las diferentes situaciones de lo que están atravesando actualmente no solamente ella a nivel personal sino el llamado a esta marcha del primero de septiembre recuerden todos son importantes en esta América hasta mañana si Dios quiere ir a Virgen amigas y amigos este programa fue presentado por el maquillaje de Yanzu López es cortesía de Donatella Cosmetics Yanzu López se viste en De Moda Miami vestuario y accesorios para la mujer de hoy Daoro la joyería más importante y exclusiva ahora en aventura visítanos en daoromiami.com Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí